mexicanos tengan un excelente sábado y nos encontramos a veinticinco de julio del año dos mil veinte que decían ustedes que Ricky Ricky Canallín era un invento del presidente Andrés Manuel López Obrador que no habían pruebas suficientes para decir que este hombre había cometido algún acto ilícito e inclusive campechaneando me decía la derecha todavía falta que lo de los hoyas se compruebe porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario cuando el presidente Andrés Manuel le dijo Ricky Ricky Canallín era porque el presidente sabía de este documento de esta acusación de esta prueba que confirma que Ricardo Anaya fue investigado por la FGR en ese entonces PGR de Enrique Peña Nieto por un problema más allá del de Barreiro hubo también falsificación de firmas Salvador Cosio Gaona el cínico de Ricardo Anaya dice que nunca ha cometido un acto ilícito a mí me falsificó la firma y sello notarial en documentos que intentó usar como certificados y por ello fue denunciado en dos mil diecisiete estos señores tienen una historia muy interesante porque la derecha dice que el presidente imagínese usted todo lo inventó que está tratando de desviar la atención eso estuvo buenísimo allí está su héroe Anaya vamos a checar esto porque es muy muy importante que la gente sepa que Ricardo Anaya no tienen una sola acusación tiene distintas tiene varias y ha estado metido en problemas legales hoy el pan no sólo no puede deslindarse de él sino que parece que se les cayó el internet como cuando pierde la América y no hay nadie así están los panistas o pierde el Cruz Azul o pierde otro equipo porque luego capechaneando porque le tiras a la América es que es costumbre para todos creo que que todo el pueblo lo hace a veces el equipo de comunicación de la aspirante a la presidencia por coalición por México al frente aclaró que no tuvo ninguna participación en este procedimiento que fue lo que sucedió negó que el notario Salvador Cocio haya participado en la compraventa de la nave industrial del empresario Manuel Barreiro recuerden ustedes que esta situación que se dio que no les engañen diciendo que la nave industrial que compró barata y le vendió en más de sesenta más de cincuenta y ocho millones Ricardo Anaya era una cosa de la que se le exoneró no fue así esta nave industrial quedó en manos de la F de la PGR hoy FGR y fue prácticamente un pago para deslindar a Anaya y a Barreiro o sea esa nave industrial señores no se quedó en manos ni de Anaya ni de Barreiro si ellos fueran inocentes la tendrían es como si te acusan por un predio que te lo robaste que hiciste firmas falsas bla 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 si sales inocente el predio sería tuyo no pero si te lo quitan que significa que eras culpable ok vamos a continuar en un comunicado dijo que a propósito de la nota aparecía en diversos medios de comunicación la operación a la que se refiere corresponde un procedimiento interno de una empresa en la que Ricardo Anaya no tiene absolutamente ninguna participación y cuya relación se limitó una compraventa que fue avalada por el notario público estela luz gallegos Anaya había falsificado firmas este tema de la nave industrial repito él después quedó exonerado pero la nave industrial se le quedó al gobierno entonces Anaya si eras una persona inocente porque ese predio esa nave industrial perdón no está nombre ya no está ni a quien se la vendiste ni a ti eso quedó en manos del gobierno es importante mencionar que salvador cocio el notario mencionado en diversas notas es candidato por gobernador a Jalisco en ese entonces uno de los partidos que postula como candidato a José Antonio Mid ya había una ruptura en ese entonces entre el PRI y el PAN porque Ricardo Anaya parecía ser amigo de Enrique Peña Nieto pero le había prometido que no se iba a postular se postula y el error de Anaya fue decir voy a meter a Peña Nieto a la cárcel ahora ya con este preámbulo de que ya vimos que nos engañó que ya mintió y que ya tiene señores varias investigaciones a Anaya que no les laven el coco que fue con lo que respondió el día de ayer porque le puse a ustedes la nota anterior señores quien crea en Ricardo Anaya no lo conoce la derecha lo tiene como un héroe siempre andan diciéndole a la ciudadanía que si hubiera ganado Anaya México sería distinto no es una persona con actos de corrupción es alguien que ha falsificado que ha mentido que ha engañado él le dijo al pueblo de México que la reforma energética era lo mejor que le iba a pasar a este país y que creen resultó una tremenda mentira ciudad de México el equipo de campaña el candidato a la presidencia porque esto fue repito el tema este de Ricardo Anaya otra vez con lo que les había dado ahorita les paso la otra el equipo de campaña y candidato se deslindó de la demanda por falsificación de documentos que interpuso el notario público Salvador Cosio Gaona vamos a pasar al otro tema permítanme una disculpa porque ya iba a volver a leer de distintas fuentes este es el de Ricardo Anaya el actual niega haber recibido sobornos para hablar las reformas del pacto por México lo curioso es que Anaya no escribió ningún tuit esto es un comunicado el ex dirigente del partido acción nacional negó haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto y acusó que los señalamientos en su contra son una estrategia para golpearlo ante el próximo proceso electoral recuerde usted una cosa Ricardo Anaya quiere volver para 2021 y su carrera política retomarla recuerde usted que dejó a su reemplazo Marco Cortés que es su discípulo esto supuestamente dice Ricardo Anaya es una estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel porque ellos también dijeron Anaya sacó que si no hubiese sido por la denuncia de la FGR él hubiese ganado vamos a checar esto chequen 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 hace unos momentos el tribunal electoral resolvió en definitiva y por unanimidad de votos que durante la pasada elección presidencial la PGR se afectó la equidad en la contienda en mi perjuicio y por lo tanto determinó sancionar a los responsables quiero agradecer de todo corazón casi a los 13 millones de personas que a pesar de tantos infundios decidieron votar por mí en el pasado primero de julio también agradezco a quienes habiendo votado por otro candidato han reprobado este tipo de atropellos celebro la resolución y espero este tipo de maniobras tramposas y arteras jamás se repita en contra de ningún candidato candidata aprovecho para enviarles un respetable un saludo afectuoso según ricardo anaya lo que se está haciendo hoy es un golpeteo debido a que él va a contender próximamente y que la vez anterior perdió imagínese usted porque la en entonces FGR es hoy en ese entonces PGR le había sacado una serie de acusaciones por el tema de la nave industrial que repito ni Anaya ni Barreiro se quedaron se la quedó el gobierno de México esto de los 13 escuchen eso millones de votos es ni siquiera es la mitad de los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador 30 millones de votos por más que quisieras Anaya que la gente supuestamente la derecha te abandonase la gente de la derecha no iba a votar por alguien de izquierda hubiesen votado por José Antonio Mid Curibreña pero ni juntando los votos de Anaya y José Antonio Mid llegaban a los 30 millones que tuvo Andrés Manuel López Obrador así que si Anaya está diciendo junto con los panistas que el presidente le tiene miedo y Emilio Lozoya está diciendo que Anaya recibió dinero para aprobar la reforma energética es una mentira es una mentira y lo curioso es que en ese entonces Jorge Álvarez Maynes que sigo esperando que tenía pruebas de que me paga Andrés Manuel no las ha hecho yo le dije que si tenía pruebas yo dejaba las redes sociales y si no él dejaba la política Álvarez Maynes cobardemente hasta el día de hoy 25 de julio junio perdón estamos a julio perdón del 2020 no ha dado prueba alguna ok nadie puede negar el pacto de impunidad que se convirtió en una persecución ese supuesto pacto de impunidad señores y a los que están persiguiendo es la gente de Emilio Lozoya o sea nada que ver nada que ver este era otro de Diego Sinue pero no me interesa tanto gente Lozoya tenía una torre Pemex con un cuarto en donde pues se daba la comunicación de las estrategias que iban a tener para derrocar pues señores a lo que a lo poquito que era Morena en ese entonces a ver Ricardo Anaya piensa volver Felipe Calderón piensa volver uno por México libre otro por el pan señores hay que tener cuidado estos tipos en definitiva quieren regresar a la mafia en el poder al famoso PRIAN hay que tener mucho cuidado mucho cuidado ahora qué es este cuarto que tenía Emilio Lozoya ustedes deben de entender que en política siempre hay reuniones en donde se habla de las estrategias que no son precisamente las bonitas sino las malas mañas de los priistas panistas se reúnen saben que vamos a colocar a este Lozoya tenía un cuarto ¿Por qué Lozoya? Porque Lozoya fue el que recibió el dinero de Odebrecht fue el que hizo el contacto recuerden que su papá era muy amigo de Salinas y Peña Nieto fue recomendado de Salinas por lo tanto eran como que el grupo fuerte que tomaba decisiones afuera de con quien sea empresarios nacionales y extranjeros bueno Lozoya en ese cuarto donde se hacían las reuniones los grababa los fotografiaba y les entregaba el dinero es por ello que los panistas al igual que los priistas los priistas ya se deslindaron pero los panistas se preparan muchos de ellos van a tener una lluvia de amparos pero señores esto es información que le duele mucho a Ricardo Anaya y ya les presenté que no es una blanca paloma el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que sin duda hubo pagos al gobierno Enrique Peña Nieto a legisladores para que aprobaran el pacto por México y exhortó a que se den a conocer sus nombres y sean citados por las autoridades judiciales los operadores de Emilio Lozoya en el petróleos mexicanos usaron aviones de la fuerza aérea y maletas deportivas para llevar dinero de la empresa estatal de acuerdo con un testigo entrevistado por la revista proceso de acuerdo con la narración del sujeto quien habló para el semanario de manera anónima el piso 45 en la torre de Pemex había un cuarto en el cual se colocaron imágenes de 500 diputados federales y los 128 senadores que discutieron la reforma energética esto es lo que le duele al PRI es lo que le duele al PAN y señores cada vez se acerca más el día en donde se expongan las pruebas y ya no van a tener para dónde moverse señores que les parece Ricardo Anaya quiere volver a la política al igual que Calderón están locos completamente locos denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy pechaneando les invito a ver mis otros videos en elentarep y y y y y y 0